Atardecer en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la variedad de Sinoé, hoy martes 1 de octubre de 24, estamos detenidos de la ciudad. Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la variedad de Sinoé, hoy martes 1 de octubre de 24. ¿Te gustó esto? ¿Te gustó esta vista? Cuando estemos arriba a la vista del Valle de la Dona del, y van a ver la quema de la caña de azúcar, de la hoja de la caña de azúcar. Cuando ustedes estime el conveniente nos vamos, cuando ustedes quieran. ¿Ya? Bueno, tranquila, ¿no? Tomase todo el tiempo. Atardecer en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la variedad de Sinoé, vista desde acá, desde el Museo Borrón de Sinoé, hoy martes 1 de octubre de 2024. Con este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la variedad de Sinoé, con estos amigos alemanes. Visitando a la montaña mágica de Sinoé, con esta cordillera occidental. Atardecer en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en Sinoé, hoy martes 1 de octubre de 2024. Seguimos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la variedad de Sinoé. Sí, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos.